es la del rap no importa me gusta que sean variadas de dios y como variadas que o sea que te hagan jugar con la destreza en los dedos es lo que me gusta de hecho también por eso empecé a jugar en difícil porque veía que o sea por ejemplo la juegas en intermedio y obviamente no te sale completo a las notas ni nada que sale así como que una aburrida y ya cuando le empecé a agarrar como cariño a alguien hacía jugar o sea neta te tienes que poner a ella se vuelve un poquito adictivo al cuerpo la vista y bueno no sé yo creo que mantengo la vista más al centro pero a veces siento que como que mi botón no más no lo agarro ahorita no ha fallado ninguna y está chida la canción está rica ah ya me equivoqué por activar el poder entonces tienes una bala o algo así tengo dos de si a ver rola una canción ahorita que acabe esta que acabe este concierto por así decirlo ya te pasó te pasó una canción está chida esta rola estaría más buena si no me equivocara verdad en la voz está muy buena en los demás instrumentos no me gusta mucho en la batería nada más te empiezan a salir las notas ya cuando empieza a rampear más rápido y aún así te la marca como que son cuatro rayas estoy un poquito concentrado porque si está está chida si quieres ahorita que acabe grabo un vídeo ya lo subo para que lo veas ya saqué las estrellas de fuego perfecto no tuve un se me fue una solo una ya acabó no se se me fue una ya y la voz era la más difícil de todos los instrumentos ay mi próximo tatuaje a ver vamos a guardar mira la jugué en la batería y le salió bastante bien el human ahora vamos a guardar el vídeo último